Si el niño no tiene problemas de traslado, en realidad puede llegar como llega a cualquier otra consulta con especialistas. Y en caso donde hay problemas de movilidad, como ya lo hacemos con cualquier niño que esté imposibilitado, por ejemplo, motor de caminar, se traslada generalmente con las ambulancias que tenemos en los diferentes centros poblados. Importante destacar esto que decía el doctor, ¿verdad? En Paisandú tenemos todos, o sea, la historia clínica hace muchísimo tiempo que está informatizada y realmente cuando uno viaja a Arbolito, cuando uno viaja a Cerro Chato o a Ginal, se lleva un alapto, o sea que eso no es impedimento para esto que decía que de alguna manera le ahorra el trabajo de los padres de venir con una cartita, de tratar de sacar la hora, ¿verdad? O sea, la informática realmente nos ha facilitado a nosotros, los profesionales, y también en estas cuestiones es un beneficio claro para los usuarios. Como dos profesionales. Incluimos también, independientemente de lo que implica, un pediatra con formación en desarrollo, psicomotricista, psicopedagogo, fonaudiólogo, trabajador social. En esto del desarrollo, recuerden que es el entorno muchas veces lo que afecta al desarrollo de los niños. Tenemos psicólogo, psicopedagoga, maestra especializada. Por lo tanto, es un equipo muy completo y altamente capacitado que hace que los resultados, obviamente, podamos acompañar a las familias en ese proceso. Gracias. 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 Gracias.